Cuando yo te bailo Tú te vuelves loca, especialmente si te doy un beso en la boca Sabes que te quiero pero eso no es lo que toca Sabes que no estoy niña, no sé si te pongo loca Es un placer conocerte, quizás tú me entregas pena Pero no puedo perderte la número uno, la que más me llena Es un placer conocerte, quizás tú me entregas pena Pero no puedo perderte la número uno, la que más me llena Cuando me miras, yo sé que tú me amas No quería ver tu cara, pero a ti te casaba Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas No quería ver tu cara, pero a ti te casaba Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loca Especialmente si te doy un beso en la boca Sabes que te quiero pero eso no es lo que toca Sabes que no estoy niña, no sé si te pongo loca Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loca Especialmente si te doy un beso en la boca Sabes que te quiero pero eso no es lo que toca Sabes que no estoy niña, no sé si te pongo loca Prenso, estabas ardiendo, había mucha gente pero a ti te vi primero Camiseta pega con pantalones negros, yo solo te bailo a ti Te estaba mirando, estaba pensando, como es que lo haría, te quería tanto Durante ese momento sabía que iba pa' largo, yo solo te bailo a ti Me tienes alocao, intentando pero no consigo Dime mami si te vienes conmigo, te puse, te puse a mi cama Mi cama, me tienes alocao, intentando pero no consigo Dime mami si te vienes conmigo, te puse, te puse, te puse a mi cama Mi cama, me tienes alocao, intentando pero no consigo Dime mami si te vienes conmigo, te puse, te puse, te puse a mi cama Mi cama